Amigos estoy otra vez una vez más aquí en San Miguel de Nexatiloya Aquí en San Miguel de las Hoyas en este día 30 de octubre del 2022 Y vine porque tengo una deuda con algunos suscriptores que me preguntaron acerca de los productos, los precios, la variedad que existe En fin, hubo muchas dudas y yo quiero... ¡Buenas! ¿Qué tal la venta? Más o menos Pero me gustaría que usted me dijera por ejemplo estas macetas Esas las tengo en 104 el par ¿104 el par? ¿O estas igual? Esas también... Esas 104 el par igual ¿104? Ajá Y estas están a 39 ¿39? Por pieza Por pieza, las de 3 por 100 Estas... A ver... A ver las macetas 3 por 100 Estas Ajá Ok ¿O estas igual? Ajá 3 por 100 O estas igual 3 por 100 3 por 100 Ajá ¿Las que están allá? Estas Estas las tengo en 38 ¿Es pieza? Es por pieza Ajá Este lo tengo en 273 273, muy bonita esa Tengo este y otros Está en 147 Amigo, si alguien quiere comunicarse contigo para... Pues para comprar, ¿tienen algún número de teléfono que se pueda comunicar? ¿Cuál es el número? Este... Se lo... Diría yo Porque me han pedido, yo realmente no los... Me pidieron pues, no lo sé y... ¿Los molcajetas cómo los tienes? Eh... Hay de precios, tengo... Este cuesta 115 Esta cuesta 117 Es el puro molcajete, aparte de la piedra Y este 125 Aparte va la piedra y aparte va el molcajete Esto viene de libres, ¿verdad? ¿Dónde? ¿De libres lo traen? No, ese lo traen del seco Del seco, perdón Del seco Este, los números... A ver... Es 233 233 127 127 5624 5624 Una pregunta, ¿ustedes hacen envío? Eh... No No, tiene que venir la persona aquí Buenas tardes Buenas tardes ¿Precios, por ejemplo, de estas, de este ticket son para la cocina? Ajá, por ejemplo, de este sartén Ajá, sartenes Las... Esas son ollas para... ¿Cómo les llaman aquellas? Hoyas Hoyas para mole Para frijoles Para frijoles, aquellas Esas ollas, ¿en cuánto están? Esas las tenemos en 75 75 75 75 ¿Y estas, estos sartenes? Estos los tengo en 35 ¿35? En 30 pesos se los dejamos Ajá Las ollitas, estas son las... Estas son para frijoles Pero aquellas son para mole, ¿no? Ah, ¿estas de acá? Ajá Sí ¿Sabes cómo le llaman? Cazuelas Cazuelas Son cazuelas para... Cazuelas y ollas ¿Esas cazuelas, cómo están? Esas las tengo en 130 130 Ajá Muy bien Estoy viendo esa... Esa maceta grande ¿En cuánto la da? Esta la tenemos en 180 la pieza ¿La pieza? Es por pieza Sí, por pieza Tenemos de 3 por 100 Como estas que están aquí Y aquí el señor López Es en 180 ¿180? Ajá Órale Me canso, ganso Sí De verdad Pues amigos que están observando este video Estos son establecimientos que están ubicados en... Sobre la... A un costado o sobre la carretera Que va a Teciutlán Eh... Usted puede venir Y hay precios, la verdad Precios muy accesibles Porque aquí se fabrica todo lo que se vende Y si bien es cierto que una parte se compra Pero de todas formas los precios son competitivos Aquí tenemos más figuras Estas también... Estas son para Navidad ahora, ¿verdad? Ajá Son decorativos Para Navidad Sí Ok Sorten las piezas de pared para... Bueno, ya para decorar Aquellos adornos de pared, ¿en cuánto salen? Eso depende Tengo de precios de 180, 120 Por par, por ejemplo El par es el juego Ajá, va al juego El juego Allá, por ejemplo, el sol y las dos palomas El sol no El sol es aparte Van las dos palomas y el girasol Ah, perdón El girasol, el girasol Ah, entre 3 y por 120 Oh, muy bien Y las mariposas Eh, hay 65 También siento Ajá, y de precios 65 65, 110, 120 Ok Muy bien Ajá Bueno Si alguien quisiera comunicarse con ustedes para venir y obtener ¿Tienen algún número de teléfono que pueda...? Eh, sí ¿Cuál es? Es 233-128-5144 ¿Por quién preguntan? Por Pablo Allende Pablo Allende Ajá El negocio se llama Artesanías Allende Artesanías Allende Ajá Aquí vemos a un amigo que está decorando una maceta Este es otro establecimiento de aquí de San Miguel Tenextatiloya Donde he venido nuevamente para compartir con ustedes Buenas tardes Para compartir con ustedes la inmensa variedad de artesanía de barro que aquí se vende Como decía nuestro amigo hace un rato Esta es la mera mata de la artesanía en barro De la loza y todo lo demás Me quedé con varios detalles pendientes en el pasado video y quise compartir Venir pues para ahondar un poquito y ya escucharon ustedes más información Aquí en... de nuestros amigos artesanos Voy a seguir avanzando Estos establecimientos están en... sobre la carretera A orillas de la carretera que conduce a Teciutlán Que viene de Puebla O que viene de Jalapa No hay pierde para llegar a este lugar Es... es fácil Pero tiene que tomar la carretera libre Porque es por donde usted pueblea Y pasa por San Miguel Tenextatiloya ¿Verdad? Para venir aquí tiene que venir por la carretera libre Por la pista no Por la pista no Por la pista puede entrar a esta carretera Hay una desviación para acá Hay una desviación Ah, no sabía Si viene de Puebla Y toma la pista Viene hasta... este... acá arriba ¿Cómo se llama el pueblo que está...? ¿Cómo? En la de Tuluaco también hay una desviación En la de Tuluaco también hay una desviación En la de Tuluaco también hay una desviación Ah, bien Y hay una desviación Y también en... acá arriba En la independencia también hay otra desviación Pero si la carretera no hay una desviación Y aquí puede venir a comprar losa Pero también a saborear ricos tlayoyos Siempre los hace O nada más ahora por la temporada A los domingos Ah, los domingos ¿Y a cómo da los tlayoyos? De a tres... ¿De quién es la orden? ¿De a cuántos? Tres Tres Tres, ¿qué llevan encimita? Tres, salsa, cebolla y queso Oh, ahorita pasa Para llevar por dos años en cuenta Tenemos de papa y de alberjol Excelente O sea que viene usted a San Miguel Le da ganas de comer, le da hambre Ya sabe Aquí pasa ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo? Doña Leonardo Está aquí en mero en la orilla de la carretera Aquí pasa Y saborea sus ricos tlayoyos ¿Qué más vende? Solo tlayoyos 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 Si nos regalamos pesadillas Ok Todo tipo de antojitos De chicharrón y de tinga Perfecto Muy bien Doña Leonardo Pues También le hacemos Gordetal de chicharrón Ok Claro Muy bien Oiga Esas Esas Cazuelas Sí ¿Qué cuestan así de grandotas? La primera Le cuesta 9.50 9.50 La cazuela gigante Y así La que sigue La segunda Es de 6.80 6.80 Y así Más allá 5.80 5.80 Y la chiquita Que no está tan chiquita Pues es que tengo de varios precios Sí, verdad Pero Sí, ya con esos que Que me dio Están Está re bien Muy bien Pues seguimos recorriendo Amigos Los establecimientos Aquí en San Miguel Tenextatiloya San Miguel de las Hoyas Y platicando con los Comerciantes Con los artesanos Aquí hay mucha maceta Pero mucha maceta Y claro que hay otros productos También Jarritos De todo ¿Es de ustedes del negocio? Sí Hay mucha maceta aquí ¿Es su especialidad? ¿La maceta? ¿O de todo? No, la maceta mayormente La maceta ¿Esas macetotas en cuánto salen? 2.50 2.50 Hay ahorita alguna promoción Por causa de la temporada ¿O no? Tengo de 2 por 100 Como estas Esas a 2 por 100 O esas chiquitas de 3 por 100 De 3 por 100 Hay de diferentes precios La maceta más cara En cuanto a O sea La que cuesta más ¿Cuál es esta? ¿La que me dijo? La de 2.50 No, hay más grandota De pena ¿Ah, sí? ¿Hasta cuánto puede costar una maceta? 500 pesos Pero ya está grandota Grande, grande Mide como 80 centímetros de alto Por 60 de ancho Oh, muy bien Para un árbol Casi, ¿verdad? Sí Por ejemplo Para sembrar un árbol de Mira, ahí está una grande Por atrás De romero Ah, esta es la grandota, ¿verdad? Sí Esta es la grandota Para sembrar un árbol de romero Algo así Que no sea muy grande, ¿no? Sí Pero lleva suficiente tierra Muy bien Me gustan las cazuelas Estas están bien bonitas ¿En cuál sale aquella grande? La esa, esa, la grandota Que sepa la gente ¿Cuánto? ¿En cuánto? Más o menos 350 350 Está muy bien el precio Y de ahí para abajo De 350 De 250 De 550 De 1.500 ¿Hay más grande que esa? Hay más grande Salud De 15 kilos De 20 Perfecto Seguimos recorriendo Los negocios Aquí en San Miguel En Extatiloia Compartiendo con ustedes Imágenes Y platicando Estamos caminando por el mercado Por el mercado Por la calle Donde se pone el mercado Los martes Pero pues hoy es domingo Pero yo Me dicen que también los domingos Se pone el El mercado Y es cierre Miren aquí hay más Más, más, más Productos de barro Es que hay unos tarros Allá muy bonitos Tarros de barro Tarros cerveceros Bueno hay de todo ¿Qué les puedo decir? Hay de todo Aquí en este lugar Lo que hace falta Es dinero Para comprar Y En dónde llevarlos Más, más, más 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video